This is how you share your games on PS4 Thanks Enough from me We're gonna have the games to our talk No, a los imparciales Y estoy viendo un daño de control Desde ayer Desde que la noticia empezó a circular Entre la noche Madrugada Players, de qué estás hablando Qué está pasando en la industria Qué está pasando con Microsoft Y bueno señores Ayer pues varios medios Especializados que están Afines a Xbox Estamos hablando de Windows Central Microsoft Gaming Vergel Han hecho eco Pues noticieros O bueno O plataformas como Gematsu Han hecho Eco Algunos pues insiders De verdad Dentro de la industria Y pues también los reporteros De la industria Estamos hablando de Jess Corded Que pues es un afín a Xbox Y de Tom Warren Que yo podría catalogar a Tom Warren Como uno de los haters Periodistas dentro de la industria Para Playstation Que es afín a Microsoft También estoy dando Nombres de gente relevante No de cualquier personaje Tanto como mí Que soy cualquier personaje Como los tuiteros Como los canales imparciales Que son cualquier personaje Estoy hablando de gente Que realmente está dentro De la industria Que realmente Tiene información privilegiada Jess Corded Tom Warren Y Nick De Xbox Era Señores Pues está empezando A circular Y esto venía ya Desde hace tiempo atrás Creo que fue hace un mes Y medio Que hemos recibido Una noticia De que Xbox Se va a convertir En una Pues en una Plataforma de terceros En una desarrolladora De terceros Una triparty Señores Así que Pues eso es lo que Vamos a hablar ahora Porque ayer Han empezado Nuevamente A sonar los rumores De que Hyper Rush Llegará A Playstation 5 Y el anuncio Podría estar llegando Dentro de febrero En estas semanas Pero Lo que aquí Ha rebalsado La Pues el vaso Ha sido el anuncio De que Pues Microsoft Pues en esas Sus charlas internas En esa estrategia interna Ha cambiado De rumbo Eso quiere Que quiere decir Que pues los altos Mandos Han estado viendo Si se podría O no Y esto es en resumido Si se podría O no Recuperar la inversión Que están haciendo Y pues viendo Los números Sobre la mesa Ellos han preferido Pues están prefiriendo Analizar Y enviar Los juegos Que pues están Reteniendo Exclusivamente ellos Como ser Starfield Como ser Indiana Jones Pues también Se habla de Pues Seal Tips De Hyper Rush De Pentiment Que son Algunos juegos Que están hablando Fuertemente Llevarlos A multiplataforma Y pues este es el anuncio Que se ha dado ayer Tom Warner Ha compartido Jess ha compartido Nick de Xbox Era Ha compartido Han hecho el podcast Xbox También han hablado Ahí pues estos Podcasts más grandes De gente Que si Son reporteros De si Que están dentro De la industria De que si Tienen contactos Pues ya Se les habían Comunicado esto Y que paso con esto De donde ha salido Esto players Estos son rumores Esto no va a ser cierto Por favor Mentime players Voy a ir a buscar Información que me mienta Y que me diga Lo contrario Y pues no Esto se viene De un empleado De CeniMax Y de personas Pues dentro de Xbox Dentro de Microsoft Que no les estaba Gustando esta idea Y pues anónimamente Están compartiendo Estos datos Señores Y tú dirás Y me dirán Pero players Seguramente Esto no es verdad Tú eres un hater De Xbox Siempre vienes A hablar mal De Xbox No te vamos A creer No creemos esto No me tapo Los oídos Me tapo Los ojos No quiero ver No quiero escuchar Y eso mismo Señores Estamos viendo Los fanáticos De Xbox Los fanáticos radicales Que están empezando A quitar Credibilidad A Yes A Tom Warwick A Windows Central A Xbox Era Y a todos Los medios Especializados A Vergel A Gematsu A Wario A Shinobi A toda esta gente Que si está Dentro de la industria Y quiere hacer caso A los youtubers A los tuiteros Que ellos piensan Que estos últimos Tienen más conocimiento Que la gente Que está dentro De la industria Esto es ilógico Y son unos payasos Señores Lo que se está viniendo Es real Ya se va a confirmar En estos días De Hi-Fi Roots Va a llegar A Playstation 5 No se No se sabe Como Microsoft Va a abordar esto Están especulando Que pues podría ser Sarah Bond La que de la cara Ante este cambio De estrategia Muchos están pidiendo Que Phil Spencer De la cara Y pues diga Por qué está haciendo Este cambio Y señores Aquí hay que ser claros Y pues yo creo que Xbox no le interesa A tu usuario Random Que pues estés gritando Y diciendo Bloqueo a Tom Warner A Jess Bloqueo a Phil Spencer Como estamos viendo Por acá Tengo muchas capturas De esta gente Que está enloquecida Está furiosa Porque pues Microsoft necesita Ganar dinero Microsoft no te va a venir A regalar los juegos No va a ser por caridad Un juego Y pues necesitas Recuperar Microsoft Tiene personas Inversores Que no tienen Ni idea Que es un videojuego Pero pues su dinero Está ahí Y quiere de vuelta Señores Y esto es lo que han analizado Lo que han visto Y necesitan Recuperar el dinero Van por el dinero Y quieren el dinero Señores No, no interesa Tú el fan de corazón Ellos quieren Te van a seguir dando Tus juegos Vas a seguir pues Disfrutándolo en tu consola Pero ellos necesitan Más alcance Y eso que quiere decir Llevar los juegos Fuera de Xbox No les conviene Tener estas exclusividades A ellos Porque han estado viendo Aunque la consola Ha estado tirada En 350 dólares La gente no ha tenido El interés Del boom Vamos por ella Y pues han analizado Todo esto Señores El precio de los juegos Cuánto sale a desarrollar Las licencias Ustedes piensan Que Xbox es Santa caridad Que va a venir A regalarte Todas esas cosas No señores Es una empresa Y por ende Necesita facturar Señores Y pues no les está yendo Los cálculos Con lo que Con lo que ellos requieren Para tener Pues ese Ese Reintegro Esa ganancia De lo que están Invirtiendo Así que pues Esto es lo que está Hablando señores Xbox Triparty Va a ser Real Como ya Se los había comentado Le duela A quien le duela Y los juegos Que se están Pues rumoreando Más fuerte Que podrían Iniciar Para salir En Playstation Y pues Nintendo Switch Son Sea of Tips El primero Que daría el paso Sería Hyrule El siguiente Que vendría Este año A Playstation 5 Sería Starfield Señores Si Starfield Va a venir A Playstation 5 Este año A finales de año Y esto se dice Porque Una de las expansiones Shorted Creo que es De Starfield La última expansión Sale este año No hay fecha Pero después De esta expansión Es donde vendría La versión De Playstation 5 Y esto acompaña También que Microsoft Como pueden ver La cita aquí Esto es De Berger De Xboxera De De todos los sitios Pues dentro De la industria Está invirtiendo En comprar Más kit De desarrollo De Playstation 5 Para pues Apresurar Esos desarrollos Señores Estamos hablando Entonces Les decía Sea of Tips Hyrule Starfield Y pues también Fuertemente Se está Pues poniendo La balanza Indiana Jones Hellblade Dos señores Flight Simulator Y Pentiman Que son Los que más Están cerca De ver Esta salida Playstation 5 Pero Pero Dentro de estos rumores Y esto Yo lo coloco Estos rumores Ya rumores Muy grandes Muy grandes Que no sé Si confirmar Por los demás Que hemos mencionado Yo creo que Podrían tener Una probabilidad De un 90% Pero esto Yo lo veo 50-50 No sé Cómo va a manejar Esto Microsoft Pero lo veo 50-50 Que venga Halo A Play Station Esto es uno De los rumores Más grandes Que está Colgado por ahí 50-50 No le veo Esta probabilidad No sé Cuánta sería La esperación Por parte De Microsoft De llevar esto No le están Saliendo los cálculos Ustedes me dirán Pero Microsoft Tiene bastante dinero No le interesa No sabe nada Señores Cada Segmento De Microsoft Está dividido Y cada Windows Xbox Gaming Tienen que ser Rentables Señores No pueden estar Manteniendo dinero Ahí O gastando Sin que vengan Devoluciones Porque No está Para regalar Xbox No está Para hacer Caridad Así que No sé cuánto Sería esto De que no le está Funcionando Y necesite hacer Este movimiento Que sería fuerte De Halo Sería bastante Fuerte Así que Esto es lo que Quería yo Venir a comentarles A ustedes No estoy viniendo Con un video De De Hater No estoy viniendo A burlarme No estoy haciendo Cosas Payasadas Simplemente Vengo A comentarles Del rumor Más fuerte Que está haciendo Dentro de la industria Y lo coloco Como rumor Aunque hay Bastantes Fuentes Que son Afines A Microsoft Periodistas Que son Afines A Microsoft Y gente Que pues está Dando por hecho Todo esto Yo creo que Esto se va a confirmar Cuando Heifer Rush Se anuncie En estas semanas Para Playstation 5 Ahí van a venir A decir Players Me van a agarrar La mano Me van a besar Lo siento Por no creerte Yo creo que ahí va a ser Porque Estoy viendo Que bastante gente Está en el momento En el punto De negación Bloqueando Pues Tirando A Xbox Y estoy hablando De Xbox Radicales Esto es lo que Están haciendo Más bulla Están llorando Están chillando Zapateando Hablando mal De los sitios A los cuales Adoraban Que es Windows Central Windows Gaming De Berger Microsoft Xbox Era Somos Xbox Todos estos sitios Y también A los periodistas Estamos hablando De Nick De pues Xbox Era De Jess Cordell Estamos hablando De pues Tom Warren Que son Pues los periodistas Afines Yo creo que Todo dentro del mundo Conoce que si son Que si tienen Pues contacto Que son legítimos También Estamos viendo ahí Que pues gente Está comentando Dentro del mundo Y Jason Sherrod Está comentando También Pues bastantes periodistas Dentro del mundo De gaming Que esto pues Está cantado Señores De todas maneras Déjenme en los comentarios Que opinan De esto Voy a hacer un título Jugoso Atractivo Para que vengan A verlo Déjenme en los comentarios Que opinan de esto Pues Están de acuerdo Yo sé que hay muchos Xboxes radicales Que miran esto Que tiran hate Pero a ver Esta vez no me tiren hate Y comenten Que piensan de esto La verdad Comenten Quiero leer Quiero leer ese sentimiento Que tienen Comenten Que piensan De todo esto Comenten Si piensan Como la gente Random de Twitter Que Tom Warren Jess Cordes Windows Central Windows Gaming The Virgil Gematsu Son sitios Vendidos Comenten esto También Quiero saber La verdad De esto Quiero saber Si están entrando En la negación En este momento Y de esta gente Que piensan Saben ustedes Que esta gente Es afina a Microsoft Afina a Xbox Y que vengan Ahora a querer Desacreditar De un de repente Porque no les gusta Algo que no les está Endulza al cerebro Es muy 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 raro Dejen los comentarios No te suscribas al canal Suscríbanse Para más señores Nos vemos en un siguiente Vídeo Y algo que he leído por ahí Que yo creo que esto es hate Antes de terminar Alguien decía Ahora Xbox Se está convirtiendo En un tester De Playstation Para que prueben Los juegos En Xbox Saquen expansiones Y luego salga Todo pulido Bien y lindo En Playstation 5 Yo lo dejo ahí Nos vemos En un siguiente video Chau 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 chau